pero no andaba atracando con él y que si yo hubiese andado atracando con él debe de haber pruebas en las redes porque está en vídeo atracando y dónde estoy yo yo no salgo porque yo estaba embonao con sus hijos uno que del de sangre y una hembra que es mía que me estaba y yo le dije a ellos la última vez yo no pienso meter medio ahora en su trabajo y búsquelo quizá de ahí porque también ellos mismos saben no es un secreto para abonados que ellos le cogían dinero que lo sepan lo dije yo porque ellos siempre andaban buscando que estaba caliente hay de crin a los fiscales no se embonao ellos saben porque él siempre andaba en el medio y siempre caliente porque tú crees que te acusas a ti también eso es lo que me prueben